La investigación sobre el arresto de Jeffrey Epstein se ha ampliado al príncipe Andrés. Sam, vamos a empezar a presionar a Palacio. La quiero, para Newsnight. Persigues una historia que nunca nos darán. Es mi trabajo, conseguir a personas a las que no puedes acceder. Hola a todos. Tienes un problema que no desaparece. Contemplamos opciones. Y hay una línea roja. No es la primera vez que entro a escondidas en un palacio. Si hago una entrevista, la pregunta es por qué ustedes. Con todo respeto, ¿sabe cómo le ve la gente? Me lo explica. Andresito, el cachondo. Con todo respeto. Todo ha cambiado. El FBI va a registrar la casa de Epstein. No puede quedarse en silencio. Sala de dibujo. Dos sillas a dos metros. Como un duelo en un western. Pero si lo hacemos mal, si fallamos y no damos un buen tono, la historia no será él, sino nosotros. Alteza real. Mañana escucharemos por primera vez al duque en persona. Creo que ha ido muy bien. Por el mundo, en los periódicos y en los programas de canales de noticias, esta es la historia. ¡Lárgate! Esto solo va a ir a más. Esta entrevista es importante. Sí, lo es. Based Bitcoin, en la historia de Epstein. Esta es la historia creo que está en Season étro. Y en Dios. Identificación. Gracias por ver el video.